Bueno gente, bienvenidos de nuevo a Resident Evil 4 Continuamos con nuestra historia de Leon Kennedy Hemos aparecido aquí Ya sabéis que murió Luis, nuestro querido Luis Y Luis Y está Ashley por ahí, atrapada No sé dónde porque la estoy escuchando Me pone negro, tío Es que como odio cuando tengo que llevármela conmigo Lo único que hace estar por culo A mírala dónde está Ahora hay que bajar para abajo Voy a coger cositas antes, ¿eh, Ashley? Tú tranquila ahí ¡Que te calle la boca! Bueno, por aquí no No vamos a abrir puerta Vale, espinela Por ahí hemos entrado Vale, no podemos bajar por aquí, ¿no? No Bueno, pues hay que abrir puertas Esa imagino que no se va a poder No puedes dejar atrás a Ashley, vale La tendré que salvar de alguna manera A lo mejor disparando a los ganchos esos Voy a probar, a ver A ver si no la mato A ver, aquí Vale, uno Joder Pero bueno Dos Tío, esta pistola Tienes el pulso, tío, de... Vale Vale, tengamos aquí algo para tirar Es que váyase que la mate, tío Mis tío lindos que la... Que la voy a matar Por aquí no me viene a mí nadie No, no sé Tantos ahí abajo Cuidado que das a Ashley Vale Vale, muerto Y muerto Vale, la pregunta ¿Cómo coño va a jugar ahí? Ya me imagino que habrá aquí ya por puerta ¿Dónde? 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 Joder, tío No la veo, tío No, se la han llevado Vale, pues nada Perdido no por estar haciendo el gilipollas Por estar haciendo el subnormal Vale, ahora Tenemos que volver a hacer toda esta mierda Bueno Venga, vamos Luego cojo eso Me voy a poner el rifle Ahí Esto tiene más potencia Ahí Bastante más Y me voy a hacer el gilipollas Bueno, más A ver Hay que quedarse aquí Sí, vamos a quedarnos aquí Hasta que matemos a todos Ahora Ahí van los otros Pueden, pueden, pueden Ahí está Ahí está No Joder, tío No me jodas Coño Tío Sí, coño Que te calles la boca ya, niña Me ponen negro con ese chillido Joder, se me meten los oídos Es que me da Qué dolor de cabeza me da, tío Por favor Es que es lo peor Cuando tengo que llevarla conmigo Le meto con el lanzacohetes, tío Y me la cargo en un momento Es que Qué putada, joder Que tengamos que ir con ella Arrastrando toda la puta campaña Estoy fallando ya balas Me pongo a estar nervioso ya Tengo ganas de reventarse Venga, muévete Y ahora la puta puerta Cuidado que le metes Cuidado que le metes Vale Alguien más Sí, aquí Otro listo Pues venga Ahora tengo que manejarla Voy a guardar aquí Más que nada Por si me matan Sabéis Que no Que no tenga que volver a reaparecer ahí Sí, coge esto Coge esto Coge tu puta madre Ah, mira por aquí Tira listo Tira listo, corre Tira listo, corre No tengo más No tengo más No hay más tío Para tirar No Intentar que no nos coja Aquí había otro Se lo voy a tirar Vamos coña Ven un poco más rápido Tío, por Dios Sí puede ser Venga Tíraselo Tíraselo Con esta sí Vale Vale Queda otra Imagino que siga esta Vale ¿Esto qué es? Bah Un archivo No me interesa Un momento Tiene un orificio redondo En el centro Ahora voy a buscar la llave ¿Esto qué? Abrir Ah, mira Sí, claro Vale Vamos por aquí entonces Gracias No me interesa Ya no hay nada más por aquí, ¿no? A ver, yo he entrado por esa puerta Y aquí hay otra puerta ahora Imagino que habrá que ir para allá Ahí hay una puerta, tío Por ahí tenemos que entrar No hace nada, tío A ver este No, pues no, ahí no se puede ir Bueno, no se puede ir, yo soy gilipollas y no sé hacerlo Ah, amiguito A ver A ver, que empezamos ya con los sustos Esos caballeros se mueven ¿Qué puedes hacer? Pues meter la piedra aquí Y que se levanten los caballeros esos Y nos revintan, hostias Parece que las piezas forman una especie de símbolo Pero no estoy seguro Reordenar las piezas, sí Vale Eso ahí, eso ahí, eso ahí Bueno, esto tiene que ir abajo Esto aquí arriba Eso ahí, eso ahí, eso ahí, eso ahí Eso ahí, eso ahí, eso ahí, eso ahí Eso ahí, eso ahí No, 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 no Esto va ahí Esto va a pegar a la izquierda Me ha hecho mal otra vez A ver, a ver Que yo me aclare Esto... 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la pista que tengo yo. Vamos a ver. 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 Leon. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.